Un comisionero de trabajo de trabajo de Estado dice que los jóvenes probablemente estaban trabajando ilegalmente. Algunos creen que la interpretación de Mel Gibson de la crucifixión de Jesús es inspiradora, y otros la ven como una prueba de resistencia. Para Jim Caviezel, la experiencia fue un poco de ambas cosas. Como católico devoto, estaba entregado a su papel, pero el tormento de Jesús en pantalla no dista mucho del que afrontó el actor. Además de contraer neumonía e hipotermia, fue azotado accidentalmente. Se dislocó el hombro y le cayó un rayo la mitad de las veces de las que le cayó al ayudante de producción, Jan Michelini. Aunque la película batió records en taquilla, Hollywood esencialmente le dio la espalda a Caviezel. Por suerte, desde entonces tuvo éxito con una secuela de Passion en desarrollo, aunque sus lesiones iniciales y los efectos de la película en su carrera siguen siendo una cruz con la que ha tenido que cargar. Napoleón Dynamite, Carlos y Efraín Ramírez Esta película, que pasó de ser la favorita de Sundance a un fenómeno sorpresa, convirtió a su reparto en íconos. En el caso de Efraín Ramírez, actor de Pedro, esto se extendió a su hermano gemelo idéntico, Carlos. En lo que parece un caso sacado de una comedia de los años 90, Carlos empezó a hacer apariciones públicas como él. Afirmó que al principio contaba con el permiso de su hermano, ya que Efraín no podía estar en todas partes. Sin embargo, con el tiempo, empezó a hacerlo sin su permiso. También estaba resentido por una chica con la que Efraín estaba saliendo. Este acabó por enviarle una solicitud de cese y desista amenazando con demandar a Carlos por 10 millones de dólares, quien se detuvo y expresó su deseo de reconciliarse con su hermano. Aún así, sospechaba que la magnitud de Napoleón Dynamite y todo lo que conlleva arruinó su relación con su gemelo. If you vote for me, all of your wildest dreams will come true. Thank you. Taxi Driver, James Brady Now I see it clearly. My whole life is pointing in one direction. I see that now. There never has been any choice for me. Este clásico de Martin Scorsese se centra en Travis Bickle, un veterano obligado a asesinar a un candidato presidencial. Aunque Bickle se echa para atrás, la película inspiró a John Hinckley Jr. a dispararle al entonces presidente Ronald Reagan, que solo resultó herido. Pero el agente Thomas de la Handy, el agente Tim McCurdy y el secretario de prensa James Brady quedaron atrapados en el fuego cruzado. McCarthy se recuperó por completo y las lesiones nerviosas obligaron a de la Handy a jubilarse anticipadamente. Brady también sobrevivió, pero su vida fue la que más cambió. Además de necesitar una silla de ruedas, quedó con dificultades para hablar, parálisis parcial y problemas de memoria a corto plazo. Su carrera en la Casa Blanca terminó, pero se convirtió en un importante defensor del control de armas, lo que dio lugar a la ley Brady. Su vida terminó trágicamente en el 2014, debido a consecuencias relacionadas con el disparo. James Brady ha muerto, el secretario de prensa para el presidente Reagan, que fue muerto durante la asesinación de la asesinación de la presidenta de 1981. La vida para Brady no fue nunca la misma. Dead in Venice, Bjorn Andersen. ¡Va a ir de momento, no te desplazas! Por favor, te pregunto. ¡A la silla y a tus hermanas! ¡Te imploro! Este drama del director italiano Luquino Visconti convirtió al relativamente recién llegado Bjorn Andersen en el chico más guapo del mundo, según decían los titulares. En la película interpretaba a Dazio, el joven objeto del afecto de un viejo compositor. Andersen era entonces solo un adolescente, y en retrospectiva sintió que Visconti lo había sexualizado. A pesar de su corta edad, se convirtió en un símbolo sexual, y en un ícono LGBTQIA+, aunque ni siquiera era gay. El equipo incluso lo llevó a una discoteca gay, donde hombres adultos lo miraban como si fuese un buen plato de carne, según algunas fuentes. La atención no deseada que le produjo el papel lo afectó, por lo que luchó en contra del consumo de sustancias, la depresión y los traumas en años posteriores. No esperas que la vida iluminara los objetivos y estuviérseles. La creación de belleza y puridad es un acto espiritual. The Birds, Tippi Hedren. Padre, hubo ciencias de ellos. No, no estoy histerical, estoy tratando de decirles lo mismo como sabía cómo. Aunque Melanie Daniels sería un papel estelar para Tippi Hedren, su fama empezó y terminó esencialmente con Alfred Hitchcock. No solo la escena de la cabina telefónica la dejó con cortes, sino que el director decidió cambiar los pájaros mecánicos por pájaros de verdad en el último momento y le hizo pasar a Hedren cinco días de terror. A pesar de esto, volvieron a trabajar juntos para la película Marnie, que es donde ella afirma que Hitchcock empezó a hacerle insinuaciones sexuales no deseadas. La actriz terminó la película, pero ya había tenido suficiente de él. Consiguió algunos papeles más, pero ninguno a la altura de Melanie o Marnie. Aunque la actuación seguía siendo cosa de familia, es discutible si The Birds inició la carrera de Hedren o le impidió alcanzar mayores alturas. ¿Qué le dijo a ti? Le dijo, me arruinaré tu carrera. ¡Wow! Le dije, haz lo que tienes que hacer y salí de la puerta. Roar, el equipo y el reparto. Dice hola a Henry the Jaguar, ¿verdad? Hasta aquí. ¿Recuerdas cuando dijimos que T.P. Hedren apareció en otros proyectos después de abandonar a Hitchcock? Uno de ellos fue Roar, que realizó con su esposo Noel Marshall para hablar sobre la fauna africana. Después de The Birds, se podía pensar que Hedren no quería volver a trabajar con animales vivos. Sin embargo, para Roar se utilizaron leones, tigres y otros felinos grandes de verdad, sin adiestrar. Se calcula que 70 personas resultaron heridas, entre ellas el director de fotografía Jan Devont, al que le arrancaron el cuero cabelludo. Un león mordió a Hedren en el cuello y un elefante africano le fracturó un tobillo, provocándole gangrena. Marshall también se gangrenó tras múltiples ataques de animales que pusieron en peligro su vida. Incluso la hija de Hedren, Melanie Griffith, fue mutilada y tuvo que ser operada de la cara. No hubo víctimas mortales, pero las cicatrices dejaron una huella duradera. Todavía nos desconcierta que Heather Donahue ganara un Ratsy por esta película, porque su actuación es una de las razones por las que muchos creyeron que era un documental legítimo. Por supuesto, cuando se supo la verdad, algunos espectadores se sintieron engañados, lo que le dio al largometraje una reputación infame. Esto dificultó que Donahue encontrara trabajo e incluso sufrió acoso. Cuando se retiró de la actuación en el 2008, se convirtió en cultivadora de marihuana medicinal y escritora. Aún así, le costó separarse de la película, ya que compartía el mismo nombre que su personaje. Para la secuela del 2016, que se centra en el hermano de Heather, Lionsgate hizo un esfuerzo consciente por no mencionar el apellido de Donahue. Sin embargo, ella se cambió el nombre a Ray Hens en el 2020. Last Tango en París, Maria Schneider Cuando Maria Schneider fue elegida para actuar junto a Marlon Brando en este romance erótico, parecía un papel que le cambiaría la vida. Lo fue, pero no por las razones que esperaba. Aunque los actores fueron elogiados por sus interpretaciones tan auténticas, una escena en particular se acercaba demasiado a la realidad. Brando y el director Bernardo Bertolucci crearon una escena de agresión improvisada, de la que Schneider se enteró justo antes del rodaje. Puede que las acciones de Brando en pantalla fueran escenificadas, pero las lágrimas de ella fueron reales. La experiencia la dejó con una mezcla de rabia, humillación y arrepentimiento, sintiéndose como si la hubieran agredido. Como consecuencia, entró en una espiral de consumo de sustancias, depresión y atentados contra su propia vida. Schneider dijo que le hubiera gustado haber dicho algo en el set, pero se convirtió en una destacada voz de los derechos de la mujer. Espera un minuto, quizás hay jewels en él, quizás hay gold. Resident Evil, The Final Chapter, Olivia Jackson. El director Paul W.S. Anderson llevó la acción al límite con cada una de sus adaptaciones de Resident Evil, pero con la sexta y última entrega fue demasiado lejos. La doble de acción Olivia Jackson sustituía a Mila Jovovich cuando su moto se estrelló directamente contra una cámara en una grúa. 17 días después, despertó del coma y se enteró de que ya no tenía su brazo izquierdo. Pasaron años antes de que se recuperara de otras lesiones y la reconstrucción facial. ¿Cuál es la última cosa que recuerdas? Recuerdo hasta el mismo impacto. Resultó que Anderson había hecho un ligero ajuste de cámara sin informarle, y eso fue lo único que hizo falta para el desastre. Puede que Jackson haya ganado una demanda en el 2020, pero no hay compensación por la pérdida de su carrera y de su antigua vida. Y Jackson ha resumido actividades que ella ama, artes marciales, nadar y caminar una bicicleta. The Amityville Horror, propietarios de Amityville. Una casa de Amityville en Long Island fue un escenario del espeluznante familicidio de Ronald DeFeo Jr. en 1974, y al año siguiente de una supuesta actividad paranormal. Esto inspiró un libro que a su vez inspiró una franquicia cinematográfica que abarca décadas. La casa original ha tenido tantos turistas que ha pasado por varios propietarios, pero con todos los residentes espantados por los fanáticos del terror, la familia Lutz no puede escapar de su fama por su trauma supuestamente sobrenatural. También ha presentado múltiples demandas por difamación y por el uso de su marca en secuelas no relacionadas de Amityville Horror. George Lutz desliza el filme recién tanto que está subiendo a su fabricante, MGM. Este es el último de muchas actividades legales que ha tomado durante los años. Aunque incluso los Lutz debaten los hechos de su historia, ellos y los demás habitantes de esa casa están de acuerdo en que la franquicia ha sido su peor pesadilla. Es el evento más documentado de su tipo. American Me, mafiosos. Edward James Olmos se enfrentó a la mafia mexicana de Los Ángeles con cruda honestidad. Por supuesto, la mafia consideró que American Me era demasiado honesta, excepto en que difamaba potencialmente a la leyenda de la M, Rodolfo Cadena. Danny Trejo, que asesoró en la producción, afirma que unos 10 colegas fueron asesinados por haberse involucrado. Al menos está confirmado que tres mafiosos en activo no fueron atacados específicamente por una escena que mostraba una agresión entre hombres. Esta escena se tomó el machismo muy en serio, no importa el velo de secretismo y amenazas que Olmos derribó. Según American Me, estas vidas ya estaban arruinadas por el crimen organizado, y que acabaran con ellas por una película expone aún más la locura de la que Olmos quería alejar a la gente. Sideways, cultivadores de merlot. La comedia dramática de Alexander Payne sobre dos aficionados al vino que recorren el condado de Santa Bárbara tuvo un sorprendente efecto dominó. El público parecía prestarle mucha atención a las preferencias vinícolas del personaje de Paul Giamatti, Miles. Mientras que las ventas de Pinot Noir, que le encantaba, experimentaron un importante repunte, las de Merlot, que detestaba, cayeron un 2%. Esto resultó desastroso económicamente en la región vinícola de California, donde esta uva representaba alrededor del 20% de las ventas, y el mercado tardó casi dos décadas en recuperarse. En este tiempo, las vidas de muchos vinicultores se vieron afectadas por una simple película. Puede que Sideways sea muy aclamada, pero no tiene tantos fans en la industria del vino como cabría pensar. The Goonies, Sandy Preston La casa de los Walls en Astoria, Oregon, es el tesoro de los fans de The Goonies. Una de ellas, una mujer llamada Sandy Preston, compró la propiedad en el 2001, pero se dio cuenta de que su sueño era en realidad una pesadilla. La casa se llenó de visitantes, algunos de los cuales incluso le robaron el papel de la pared. Preston entonces se volvió mucho menos amable, afortunadamente sin recurrir a la actitud de los fratelli con los intrusos. Solo prohibió brevemente las visitas tras el evento del trigésimo aniversario de la película. En el 2022, Preston puso la casa en venta por 1.65 millones de dólares y se vendió en solo seis días. Aunque eso no compense los más de 20 años de intrusión, esperamos que los nuevos propietarios tengan un mejor rendimiento de su inversión. La dramatización de Hollywood sobre el ascenso de Gengis Gant fue considerada un desastre desde el principio. Ahora es más conocida por la mala elección de John Wayne como el temible líder mongol. Pero hubo otra pésima decisión de producción. Como gran parte de la película se rodó a favor del viento en los centros de pruebas nucleares de Utah, el reparto y el equipo estuvieron expuestos a la radiación durante largos periodos. Alrededor del 41% del equipo fue diagnosticado con cáncer y la mitad no sobrevivió. Formaban parte de los innumerables contaminados por la lluvia radiactiva de las instalaciones de pruebas del oeste de Estados Unidos. Resulta que The Conqueror no es solo una mala película, sino que fue un desastre real. Deliverance, la gente del condado de Raven El innovador thriller Deliverance prácticamente convirtió a Georgia en uno de los destinos más codiciados para producciones cinematográficas. Sin embargo, sigue teniendo una reputación desigual entre los residentes del condado de Raven, donde se rodó. Claro que la economía floreció gracias al turismo en el río Chatuga, pero la población local ha tenido que sufrir el hacinamiento en su comunidad y un estigma ruinoso. A Deliverance se le atribuye la amplia popularización de estereotipos degradantes y aterradores sobre el sur profundo que persisten hoy en día. Por supuesto, los habitantes del condado de Raven se enfrentan a estas consecuencias directamente. Puede que Billy Redden, el chico del banjo, siga animando a su comunidad para aceptar su lugar en la historia del cine, pero para muchos de sus vecinos, eso no vale décadas de percepciones negativas. Por cada fan de la biopic deportiva The Blind Side, hay un crítico de su cuestionable reputación racial. Uno de ellos es el propio Michael Orr, en cuya vida se basa la película. El exliniero de la NFL consideró que la película menospreciaba su inteligencia y participación en su carrera deportiva. También alegó que esto afectó negativamente su estatus en el campo. Orr intentó dejar las cosas claras con una autobiografía en la que explicaba su decepción con The Blind Side y sus libertades creativas ofensivas, pero parece que el daño ya estaba hecho. Esto demuestra que incluso una historia con las mejores intenciones puede afectar negativamente a su protagonista. The Conjuring, Gerald Helfrich y Norma Sutcliffe Puede que la familia Perron se enfrentara a intrusos sobrenaturales en 1971, pero a Gerald Helfrich y Norma Sutcliffe los acosaron muchos entes físicos poco después. La investigación paranormal de Ed y Lorraine Warren en la granja de Los Perón fue la base del gran éxito del 2013, The Conjuring. Esto lanzó una franquicia cinematográfica y peregrinaciones de aficionados al terror a la granja de Rhode Island. Entonces, propiedad de Helfrich y Sutcliffe. La pareja no solo tuvo que lidiar con intrusos, sino también con vandalismo y amenazas de violencia. Demandaron a los productores de la película por daños y perjuicios en el 2015, después de unos 500 incidentes. Finalmente, cuatro años después, Helfrich y Sutcliffe le vendieron la casa a unos investigadores de lo paranormal que la convirtieron en museo. La pesadilla terminó, pero la familia tuvo que irse del que fue su hogar durante 32 años. Oliver Stone no se anduvo con rodeos en condenar la cultura de la violencia en Estados Unidos con las hazañas de una pareja de asesinos en serie. Muchos críticos no captaron del todo la ironía, y trágicamente tampoco algunos individuos perturbados. La película inspiró una serie de actos criminales violentos y asesinatos de imitadores, la mayoría adolescentes. Quizá, el crimen más famoso fue la masacre de Columbine. Stone y Time Warner fueron objeto de una demanda por incitación que se prolongó durante seis años antes de ser desestimada. Siempre hay catalizadores mucho más profundos para los imitadores que de dónde sacan sus retorcidas ideas. Aún así, aunque el largometraje tiene un mensaje importante, la forma en que se transmitió se adaptó para causar sufrimiento. Erin Brockovich La madre soltera y asistente legal, Erin Brockovich, salvó muchas vidas al sacar a la luz la contaminación de las aguas subterráneas en Hinckley, California. La película con Julia Roberts sobre su lucha fue un éxito masivo y convirtió a Brockovich en una célebre activista medioambiental. Sin embargo, este nuevo estatus se convirtió en una carga muy pesada. La agotadora presión pública y las obligaciones profesionales generalmente alejaban a Brockovich de sus hijos. E incluso le costó encontrar tiempo para ayudar a su hija Elizabeth contra el trastorno por consumo de sustancias. Más de 20 años después, sigue con su lucha en público. Su familia también goza de buena salud. Pero por muy difíciles que fueran sus vidas antes de convertirse en estrellas de cine, la fama aparentemente no les trajo mucha fortuna. 6. That's how old my other daughter is. 8 is the age of my son. 2 is how many times I've been married and divorced. 16 is the number of dollars I have in my bank account. 8503943. That's my phone number. And with all the numbers I gave you, I'm guessing 0 is the number of times you're going to call it. The message. Rehenes de la Binae, breathe. En la década de 1970, la tergiversación del islam se estaba generalizando en los medios de comunicación occidentales. El cineasta sirio-estadounidense Mustafa Akkad respondió con una dramatización épica de la fundación de la religión. La película fue tan aclamada por la crítica como controversial. Aunque Akkad tuvo cuidado de evitar representar directamente al profeta Mahoma, el extremista Movimiento Hanafi creyó erróneamente que la estrella de Hollywood, Anthony Quinn, había interpretado el papel. Tomaron represalias con un asedio armado a la sección de Washington DC del grupo de servicio judío B'nai B'rith. El resultado fue que el largometraje se retiró temporalmente de los cines y fracasó en taquilla. Peor aún, la crisis de los rehenes acabó con la pérdida de dos vidas y un trauma inimaginable. A pesar de las nobles intenciones de Akkad, esta tragedia muestra las consecuencias de que se malinterpreta el mensaje de cualquier película. Star Wars Episode I The Phantom Menace I'm at Best Todo el mundo conoce la tragedia de la amenaza fantasma que destrozó la carrera e infancia de Jake Lloyd. Pero no hay suficiente gente que reconozca por lo que pasó a I'm at Best, como la voz y el intérprete de captura de movimiento del casi universalmente odiado Jar Jar Binks. El que debía haber sido el papel revelación de Best, acabó manchando su carrera y salud mental. Incluso pensó en quitarse la vida, pero siguió interpretando a Jar Jar con la máxima profesionalidad. Al menos hasta su parodia ganadora de Annie en Robot Chicken. Best está bien ahora, enseñando en la Universidad de Stanford. Y volvió a aparecer en Star Wars en el papel mucho más digno del maestro Jedi, Keleron Beck. Aún así, eso no puede compensar sus años especialmente dolorosos como Jar Jar Binks. Todo va a estar bien, chico. Le Mans David Piper Como entusiasta de los deportes de motor, Steve McQueen Se implicó mucho en la producción de su película de 1971 sobre el torneo de carreras 24 horas de Le Mans. El proyecto estuvo plagado de múltiples dificultades y finalmente fue un fracaso en taquilla con críticas polarizadas. Pero esta no fue ni de lejos su única tragedia. El veterano piloto David Piper participó en una de las secuencias de carreras y estrelló su Porsche 917. Las lesiones resultantes fueron tan graves que tuvieron que amputarle parcialmente una pierna. Cuando las personas risquen sus vidas, ¿no debería ser para algo muy importante? Bueno, debía ser. Piper volvió a correr años después, pero lo que debió haber sido un pequeño papel en una película se convirtió en una tragedia que le cambió la vida. La tarde del 22 de agosto de 1972, John Wustowich arruinó su vida con un asalto frustrado a un banco en Brooklyn. Al menos gozó de fama en la cárcel cuando su historia inspiró el thriller clásico Dark Day Afternoon. Sin embargo, tras cumplir su condena, este estatus le costó su seguridad profesional y económica. Toda esperanza de dejar atrás su antigua vida había desaparecido. Además, afirmaba que el moralmente ambiguo Sonny Wustowich era difamatorio. Di lo que quieras de John, pero al menos le fue leal a su compañero de crimen. Wustowich murió casi 20 años después de la cárcel, viviendo de la asistencia social y con su madre. No es ningún secreto que el crimen no paga, pero a veces las películas de crímenes reales pueden ser aún más costosas. Snow White and the Seven Dwarves Adriana Cacelotti Muchas niñas sueñan con ser una princesa Disney desde los años 30. Sin embargo, la primera descubrió que no había nada que desear. El encantador trabajo vocal de Adriana Cacelotti como Blancanieves debió haberle garantizado el estrellato de por vida. Pero no le dieron créditos en la película y le prohibieron promocionarse. Cacelotti demandó a Disney por un estipendio por la banda sonora y apenas se volvió a saber de ella. La teoría es que su voz era demasiado característica para que le dieran otros papeles. También se rumora que Walt Disney la puso en la lista negra. En cualquier caso, aparte de algunos papeles y de volver a interpretar a Blancanieves, la carrera como actriz de Cacelotti se estancó. Tuvo éxito en la ópera, pero sus fantasías cinematográficas se vieron aplastadas por la realidad de trabajar para Disney. La crítica de Stanley Kubrick sobre la psicopatía en la sociedad moderna se considera una obra maestra. Pero cuando se estrenó fue condenada por llegar demasiado lejos con su violencia gráfica. Los supuestos imitadores llegaron a tal extremo que Kubrick prohibió personalmente la película en el Reino Unido en 1973. El caso más sonado fue en el 89 y el 2002, cuando Peter Foster asesinó a sus esposas Linda Grimm y Linda Wardle. El llamado asesino de la naranja mecánica tenía un historial de violencia contra las mujeres, pero se intensificó después de ver su película favorita. A pesar de la autocensura, Kubrick siempre sostuvo que las mentes perturbadas son las primeras responsables de los imitadores. Fuera lo que fuera que haya inspirado semejante violencia, Grimm y Wardle sufrieron por el fanatismo de su esposo por una película. War Games Aaron Swartz Los peligros de hacking se generalizaron con el clásico de culto de los años 80, War Games. Incluso influyó en la ley de fraude y abuso informático de Estados Unidos. Las medidas punitivas del proyecto de ley podrían ser razonables para un hacker que casi desencadena una guerra nuclear. Por desgracia, su amplia definición de acceso no autorizado a computadoras significó una tragedia para el activista de Internet Aaron Swartz. En el 2011, Swartz fue acusado de hackear la red del MIT para descargar artículos académicos. La universidad no quiso presentar cargos, pero con los fiscales federales al mando, era probable que Swartz se enfrentara a multas y penas de prisión devastadoras. Justo antes de su juicio, se quitó la vida. Puede que el hacking no sea ningún juego. Pero este fue solo el más destacado de los muchos legados extremos del War Games Scare, Citizen Kane, William Randolph Hearst, Maren Davis y Orson Welles. El periodismo amarillo del magnate de la prensa William Randolph Hearst rara vez fue tan sensacionalista como su villanía, que fue la principal inspiración de Citizen Kane de Orson Welles. No sé a muchas personas. Sé a demasiadas personas. Creo que ambos somos límites. A pesar de los esfuerzos de Hearst por suprimirla, la película ha llegado a ser reconocida como una de las mejores que se hayan hecho. También se inmortalizó popularmente el verdadero carácter de la persona que la inspiró. Por supuesto, su amante, Marion Davis, sufrió más como modelo de Thruffy Wife sin talento de Charles Foster Kane. A pesar de ser una reputada artista, su carrera personal y legado se vieron permanentemente dañados. En cuanto a Welles, fue muy franco sobre su dramático declive artístico y financiero. Desde su disputa con Hearst, Citizen Kane demostró cómo caen los poderosos. Mientras Hearst prosperaba a pesar de su reputación, la inocente Davis y el noble Welles cayeron con más fuerza. ¿Sabes, Mr. Bernstein? Si no hubiera sido muy rico, hubiera sido un hombre muy grande. Dick Crowe, Brandon Lee Dick Crowe trata de un músico que muere a una edad temprana, pero regresa como símbolo inmortal. Esta historia reflejaba la realidad de formas que nadie podría haber previsto. La interpretación de Lee lo consolidó como un icono cinematográfico, pero no vivió para ver su éxito. Cuando la producción se acercaba a su fin, el equipo aún tenía que rodar una escena en la que le disparan al personaje de Lee. Transcurrió aparentemente según lo previsto, hasta que los cineastas se dieron cuenta de que no se levantaba. La pistola de utilería no se había preparado adecuadamente, lo que provocó una explosión mortal. El actor Michael Massey, que disparó el revólver, quedó traumatizado y tuvo que soportar pesadillas más de una década después. Este accidente fue muy recordado en el 2021, cuando hubo un incidente similar durante el rodaje del western de Alec Baldwin. The Twilight Zone es un programa emblemático, pero su versión cinematográfica es conocida por una de las tragedias más notorias en la historia de Hollywood. En un segmento dirigido por John Landis, una escena en la que intervenía un helicóptero se cobró la vida de la estrella Big Morrow y de dos jóvenes intérpretes, René Xing-ji Chen y Mika Ding Li. Algunos creen que simplemente fue un accidente inevitable, aunque otros piensan que Landis le dio prioridad a su visión artística y no a la seguridad de sus actores. El director de la escena y los implicados fueron absueltos, aunque Warner Bros. le concedió 850 mil dólares a cada una de las hijas de Morrow, una de las cuales es Jennifer Jason Leigh. Steven Spielberg, que dirigió otro segmento, también rompió lazos con Landis. No importa de quién haya sido la culpa, ese día se arruinaron muchas vidas. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. The Birth of a Nation El pueblo estadounidense La dramatización de D.W. Griffith sobre la Guerra Civil y la Reconstrucción dieron origen a la superproducción de Hollywood, pero el aristócrata sureño tenía una visión inquietante de aquel periodo. La película fomentó la retórica pro-confederada y horripilantes estereotipos antinegros que culminaron con el ascenso supuestamente heroico del Ku Klux Klan. Esta película no es solo otro clásico ofensivamente anticuado. Fue enormemente controversial en su momento, aunque nadie previó plenamente su impacto. Estuvo relacionado con un repunte de hostilidad racial y políticas de segregación, así como un resurgimiento popular del KKK. Puede que Griffith revelara el poder técnico del cine, pero con su participación en el odio y terrorismo generalizados, también mostró su poder político de la peor manera. ¿Se te ocurre alguna otra película que haya arruinado vidas? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.